Te conoce un viernes y el sábado solo pensaba en ti Y la luna llena me advirtió de enamorarse así Pero el tabaco me dijo vive el momento, sí Mas no falto el trago para desearme buena suerte Y voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo sabiendo que tú eres ciego Pienso en ti cada vez que no estás aquí Lloro así cada vez que me embriago así Sin lastimarte quisiera acercarme un poco más Y con tu permiso borrear con mis manos tu figura Robarte un beso y sellar con eso nuestro amor No sé qué siento, que no quiero que todo sea un sueño Y voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo sabiendo que tú eres ciego Pienso en ti cada vez que tú eres ciego Pienso en ti cada vez que no estás aquí Lloro así cada vez que me embriago así Pienso en ti cada vez que no estás aquí Lloro así cada vez que me embriago así Lloro así cada vez que me embriago así Lloro así cada vez que me embriago así